Dios te salve María Sagrada Nuestra Virgen del Rosario nos invita a la Santa Misa a través de la Parroquia de Pichidegua a cargo del Padre Omar Canales dejamos para Canal 54 además la red online a través de TVChero.cl en Facebook, en Youtube en Blogger y en Twitter La Santa Misa con el Padre Omar Canales en la Parroquia Virgen del Rosario Pichidegua Damos la bienvenida a todos que están presentes y que sean arriesgados en esta noche de lluvia a acompañar el nacimiento del niño Dios saludamos a TV Chilenos toda la red online Canal 54 que llevará hasta sus hogares la transmisión de la Santa Misa Misa de la Media Noche La noche buena Mientras se encontraban en Belén le llegó el tiempo de ser madre y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesero porque no encontraron alojamiento en la posada No había un lugar para ellos Hoy queremos acompañar a José y María en este caminar buscando un lugar donde ella pueda tener al Salvador del mundo Queremos que este momento sea una demostración de fe María lleva en su seno María lleva en su seno al Salvador y junto a José no tiene lugar donde va la luz a este niño Con alegría y gozo María y José han encontrado alojamiento en un pobre pesebre Después de tanto caminar y tocar puertas nacerá el Salvador El tiempo de Dios se ha cumplido Celebremos junto a ellos la espera del niño Dios con esta celebración eucarística de la noche buena Pongamos atención y en silencio escuchemos cómo sucedieron estos hechos aquella noche en Judá Recibimos al sacerdote cantando Mira que linda la noche y la estrella Viene anunciando que nace Jesús Abre tus puertas, todas tus ventanas Deja que entre un rayito de luz Une tu canto, sigue mi voz Vamos anunciando que el niño nació Une tu canto, sigue mi voz Cantemos gloria al niño Dios Vengo a buscarte a tu casa esta noche Cantemos juntos al niño Jesús Abre tus puertas, todas tus ventanas Abre tus puertas, todas tus ventanas Deja que entre un rayito de luz Deja que entre un rayito de luz Abre tus puertas, todas tus ventanas Deja que entre un rayito de luz Abre tus puertas, todas tus ventanas Deja que entre un rayito de luz En el nombre del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Jesucristo Que nace en Belén Estén con cada uno de ustedes Queridos hermanos Reconozcamos nuestras miserias Y dejemos que esta noche de luz Nos ilumine Ilumine nuestros corazones Y nos llene de gozo Les invito a pedir perdón Por todos nuestros pecados Tú que siempre nos perdonas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos perdonas Señor de piedad Tú que siempre nos ayudas Cristo de piedad Cristo de piedad Tú que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Señor de piedad Tú que siempre nos ayudas Señor de piedad El Señor Que es grande en misericordia y perdón Que nos llamó a vivir como hijos de Dios En el amor Les doce da en su infinita bondad La gracia de su perdón La gracia de su perdón Por Jesucristo su Hijo Que vive y reina Por los siglos de los siglos Los ángeles Los ángeles bajan del cielo Los ángeles bajan del cielo Anunciando gloriosos Por su cántico angelical Que ha nacido en el portal de Belén Jesús el Salvador Los niños de la catequesis familiar Que recibieron su primera comunión Presentan al niño Dios Ante el pesebre Recibimos con un fuerte aplauso Los ángeles nos anuncian Que el niño Dios Ha nacido en Belén Los niños Presentan a Jesús niño Ante el pesebre Rápido con ellos En la catequesis familiar De la mocче Un fuerte al Yingl late Al tiempo Que leadamente Valle Valle Recibimos Hay otra vez O Nietzsche ¡Adiós en el cielo! ¡No! ¡Adiós en el cielo! 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 Y pidamos de gracia, cantando todos a una voz. Yo, 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 yo. A Dios en el cielo, yo, 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 yo. a Dios en el Cielo. Oremos, Dios nuestro, que has iluminado esta santísima noche con la claridad de Cristo, luz verdadera, con senos que, después de haber conocido en la tierra los misterios de esa luz, podamos también gozar de ella en el Cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Liturgia de la Palabra Primera lectura Ya desde antiguo, el profeta Isaías anuncia la venida del Mesías y que nacería de una joven virgen. Un hijo se nos ha dado. Escuchemos con atención este relato. La primera lectura está tomada del libro de Isaías. Lectura del libro de Isaías El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz Tú has multiplicado la alegría Has acrecentado el gozo Ellos se regocijan en tu presencia Como se goza en la cosecha como cuando reina la alegría por el reparto del botín Porque el yugo que pesaba sobre él La barra sobre su espalda y el palo de su carcelero Todo eso lo ha destrozado como en el día de Mariana Porque las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas de sangre serán presa de las llamas pasto del fuego Porque un niño nos ha nacido Un hijo nos ha sido dado La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre Consejero maravilloso Dios fuerte Padre para siempre Príncipe de la paz Su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia desde ahora y para siempre El celo del Señor y de los ejércitos hará todo esto En manos es palabra de Dios Salmo responsorial Al salmo respondemos con la antífona Hoy nos ha nacido un salvador El Mesías, el Señor Hoy nos ha nacido un salvador El Mesías, el Señor Canten al Señor Canten al Señor Un canto nuevo Canten al Señor Toda la tierra Canten al Señor Bendigan su nombre Hoy nos ha nacido un salvador El Mesías, el Señor Día tras día Proclamen su victoria Anuncien su gloria Entre las naciones Y sus maravillas Entre los pueblos Hoy nos ha nacido un salvador El Mesías, el Señor Alegres el cielo Y exulte la tierra Resuelve el mar Y todo lo que hay en él Reconcíjense el campo Con todos sus frutos Griten de gozo Los árboles del bosque Hoy nos ha nacido un salvador El Mesías, el Señor Griten de gozo Delante del Señor Porque él Viene a gobernar la tierra Él gobernará el mundo Con justicia Y los pueblos Con su verdad Hoy nos ha nacido un salvador El Mesías, el Señor Segunda lectura El apóstol Pablo Expresatito La gracia de Dios Se ha manifestado Para todos los hombres La segunda lectura de hoy Está tomada de la carta De San Pablo La gracia de Dios Que es fuente de salvación Para todos los hombres Se ha manifestado Ella nos enseña A rechazar la impiedad Y los deseos mundanos Para vivir en la vida presente En la sobriedad Justicia y piedad Mientras abordamos La felicidad Esperanza Y la manifestación De la gloria De nuestro gran Dios Y salvador Cristo Jesús Él se entregó por nosotros A fin de liberarnos De toda iniquidad Purificándonos Y crear para sí Un pueblo elegido Y lleno de seno En la práctica del bien Palabra de Dios Que alabamos Señor Evangelio Hoy En la ciudad de David Les ha nacido Un Salvador Que es el Mesías El Señor Con estas palabras Los ángeles Anuncian La llegada de Cristo Nos ponemos de pie Para la aclamación Al Evangelio Aleluya Les traigo Una buena noticia Una gran alegría Hoy Les ha nacido El Salvador El Mesías El Señor Aleluya Dios está aquí Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta Tan cierto Como el pecado Lo puedes oír Dios está aquí Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta Tan cierto Como este canto Lo puedes oír El Señor Este con ustedes Les anuncio El Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Apareció un decreto Del Emperador Augusto Ordenando Que se realizara Un censo En todo el mundo Este primer censo Tuvo lugar Cuando Quirino Gobernaba La Siria Y cada uno Iba a inscribirse A su ciudad De origen José Que pertenecía A la familia De David Salió De Nazaret Ciudad De Galilea Y se dirigió A Belén De Judá La ciudad De David Para inscribirse Con María Su esposa Que estaba embarazada Mientras se encontraban En Belén Les llegó El tiempo De ser madre Y María Vio a luz A su hijo Primogénito Los volvió En pañales Y lo acostó En un pesebre Porque donde Se alojaban No había lugar Para ellos En esa región Acampaban Algunos pastores Que vigilaban Por turno Sus rebaños Durante la noche De pronto Se les apareció El ángel Del Señor Y la gloria Del Señor Los envolvió Con su luz Ellos sintieron Un gran temor Pero el ángel Les dijo No teman Porque les traen Una buena noticia Una gran alegría Para todo el pueblo Hoy En la ciudad De David Les ha nacido Un salvador Que es el Mesías El Señor Y esto les servirá De señal Encontrarán A un niño Recién nacido Envuelto En pañales Y acostado En un pesebre Y junto Con el ángel Apareció De pronto Una multitud Del ejército Celestial Que alababa A Dios Diciendo Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz a los hombres Amados por él Hermanos Es palabra Del Señor Dios está aquí Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como el aire Se levanta Tan cierto Como el pecado Lo puedes oír Tomás Paz a la tierra Queridos hermanos Celebramos En este día Especial El nacimiento Del niño Dios Pobre y humilde En un portal De Belén Lo más grande Que el cristiano Puede celebrar Una de las celebraciones Más importantes De la iglesia Durante el año Y en la liturgia Recordar Recordar Esos acontecimientos De hace Dos mil años Y nos hacen pensar Que aquí El único Personaje Importante Es Jesucristo El Señor Es él Que nace En Belén El Hijo De Dios El Dios Con nosotros El Emmanuel Nacido De una joven Virgen Llamada María Su esposo José Forma La Sagrada Familia Que tienen Un solo Sentir Hacer la Voluntad De Dios Hacer la Voluntad De Dios Y ellos Llenos de fe Y esperanza Cumple con Todo Es como un Designio De Dios Según este Relato Del Evangelio Ellos estaban Viniendo En Nazaret Y apareció Un decreto De Gobernador Que Todos Debían ir A inscribirse A su Tierra Natal Y José Y María También Debían Hacerlo Y partieron Camino Hacia Belén Las raíces De José El país De David Y cuando Iban En camino Se les anocheció Y en esa ciudad De Belén Pequena Ciudad No había Ni un lugar Donde Que Hospedarse Tocaron Puertas Por todos Lados Solo Un señor Les ofreció Un establo Un humilde Establo Quizás Guardaba Todas Sus Herramientas Sus Cosechas Dormía Los animales En ese Establo Y como Un designio De Dios Allí Allí Era donde Debía nacer El niño Dios Al contemplar Este Sebre Bueno Nosotros Aquí Lo tenemos Representado Al contemplarlo Uno comienza A observar Todo Y comienza A imaginarse Aquí Nació El Señor No tenía Nada Pero Era Rey Desde el Pesebre Brota Lo más Importante Para vivir Lo que Sus padres Le podían Dar Paz Amor Cuidados Alegría Todo eso Para ser Feliz Y no Necesitaba Más Cosas Una Noche De paz Una Noche De silencio Una Noche Estrellada Una Noche De luz Que Hasta tal Punto Los Ángeles Llegaron A Clamar Gloria A Dios En el Cielo Y en la Tierra Paz A los Hombres Que Aman Al Señor No Teman Les Ha Nacido El Salvador Del Mundo Y Lo Encontrarán Envuelto En Pañales Acostado En Una Pesebrera Si hubiese sido hoy El nacimiento De Jesús Quizás Habrían nacido En los hospitales Públicos En el hospital De Pichidegua En alguna Clínica Con Coche Esos coches Que ahora se desarman Fácil Una Clínica Esa Y Él Solo Nació Hace Dos mil Años En Un Pesebre No Tenía Nada Pero Lo Tenía Todo ¿Qué Nos Entregó Al Nacer Una Noche De Paz Una Noche De Luz Nos Entregó Alegría Nos Entregó Humildad Nos Entregó Sencillez Para Ser Feliz Y Yo Digo Cuando Yo Me Y Nos 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 Lo Tenemos Todo Y ¿Qué Entregamos? Muchas Veces Entregamos Indiferencia Muchas Veces Entregamos Flojera Muchas Veces Entregamos Odio Y Y Lo Tenemos Todo Todo Para Ser Feliz Qué Paragógica Qué Paragógica Es La Vida Jesús No Tuvo Nada Y Nos Da Todo Por Eso Estar Al Frente De Este PCB Claro Está Un Poco Más Moderno Con Lucecitas Está Bien Está Bien Armado Pero Va a Transmisión Un Establo Y Al Contemplarlo Yo Creo Que Desde Nuestra Perspectiva Este PCB Brota O Desde Este PCB Brota La Vida Brota La Unidad Brota La Sencillez Y Ganas También De Hacer La Voluntad Del Padre Yo No Al Contemplarlo Uno Ve Que Dios Está Aquí Dios Está Aquí Si Los Profetas Lo Anunciaron El Ángel Le Dijo A María Y Le Pondrás Por Nombre Jesús O Emanuel El Dios Con Nosotros A Contemplar Este Pesebre Dios Está Aquí Entonces Me Dicen Cómo Me gustaría Señor Que Dios Estuviera También En Mí Para Ser Un Poco Más Humilde Más Sencillo Y Hacer Tu Voluntad Al Contemplar Este Pesebre Vemos A Dos Grandes Personajes José y María Llenos Del Amor De Dios Llenos De Fe No Miraron El Lugar Y Las Circunstancias No Desquenaba Otra Que En Un Pesebre Pero Con Mucha Fe Recibieron A Dios En Medio En Medio De Ellos Yo Quiero Contemplar Este Pesebre Eso Tenemos Que Pedir Al Señor Hoy Día Aumenta Nuestra Fe La Necesitamos Señor Aumenta Nuestra Fe Para Sentir A Ese Dios Con Nosotros Hoy Día Que Nos Acompaña En El Camino Que Nos Ilumina Nos Fortalece Y Nos Hace Crecer Que Ojalá Hoy Día Este Jesús Niño Que Tiene Toda La Fuerza De Un Niño Nos Haca Crecer En La Fe Si El Papa Benedicto XVI Nos Está Invitando A Celebrar Un Ano De La Fe A Manifestar Nuestra Fe Al Mundo A Proclam La Nosotros Esta Noche Vamos A Renovar Las Promesas Bautismales Aquí En Tonto Al Pesebre Nos Vamos A Comprometer A Ser Testigos A Llevar La Luz De Esta Noche Santa A Nuestros Hogares Para Que Allí En Mi Hogar En Mi Hogar De Trabajo Hagamos Las Cosas Con Más Sabor Con Más Paz Pensando Que Todo Lo Que Hago Es Para Agradar A Dios No A Los Hombres Agradar A Dios Y Que Todas Mis Actitudes Sean Agrabables A Dios Es La Única Forma De Atraer De Atraer A Todos La Única Forma De Hacer Vivir La Verdadera Fe En Este Jesús Niño Que Nace En Un Pesebre Y Dice Que El Pesebre Para Mí Es La Vida Es El Don De La Vida Y Aquí Se Unen Dos Cosas El Pesebre Y La Cruz Dice Padre Que Está Loco Uniendo Dos Cosas Pero Si La Cruz Nosotros Meditamos En Semana Santa No Aquí José Hace La Voluntad De Dios María Santísima Hace La Voluntad De Dios Y Jesucristo Vino Al Mundo Hace La Voluntad De Dios Y Como Hace La Voluntad De Dios Predicando El Reino Y Dando La Vida Clavada En La Cruz Y Fíjense Muy Bien El Pesebre Para Mí Es La Vida Y La Cruz La Conversión La Vida Y La Conversión La Redención El 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 De La Vida Y La Cruz La Redención La Conversión Y Unimos Estas Dos Realidades Y En Esta Noche Santa Decimos Al Señor Ande Convertir Mi Corazón Señor Porque Es Ahí En Nuestro Corazón Donde Esta Noche Nace El Señor Y Nacerá Para Siempre Y Él Me Invita A Seguir El Camino De La Luz Por Eso El Papa Nos Invita Un Ano De La Fe 2012 Y 2013 Y En Torno Al Pesebre Hoy Día Vamos A Renovar Esa Fe Para Que Iluminemos El Mundo Con La Claridad De Este Nuevo Nacimiento Como Dicen Los Ángeles Nos Ha Nacido El Salvador Del Mundo Gloria A Dios En El Cielo Y En La Tierra Paz A Los Hombres De Buena Voluntad Voy A Invitar Ahora A Los Apólitos Cierto Ellos Les Van Encender Las Velitas A Ustedes Y Una vez Que Tengamos Todas Las Velitas Encendidas Vamos A Renovar Las Promesas Vauta Imanes En Esta Noche Santa Y Mientras La Van Ascendiendo Ustedes La Van Transmitiendo Para Que Sea Más Rápido Cierto Estas Velitas Yo se las Voy A Regalar Se las Van A Llevar Para Su Casa Las Van A Llevar Bendecidas Como Recuerdo De Esta Noche Del Nacimiento Del Niño Dios Que A Partir De Hoy De Este 24 De Diciembre Que Celebramos La Noche Buena Comencemos A Fortalecer Esa Fe Que Hemos Recibido En El Bautismo La Fe Que Ponemos En Este Jesús Niño Que Nace En Belén El Único Más Importante En La Vida Y Nos Ayude A Crecer Y acercarnos Más Para Hacer La Voluntad De Dios Ahora Nos ponemos de pie Están todos de pie Queridos hermanos Les invito a renovar sus promesas bautismales ante el pesebre donde donde ha nacido el niño Dios a cada intención y con fuerte voz repetimos si prometo querida comunidad parroquial prometen apartarse del pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios si lo prometo querida comunidad parroquial prometen presasar las tentaciones al mal para que no dominen ustedes el pecado si lo prometo querida comunidad parroquial prometen renunciar al demonio autor y fuente del pecado si lo prometo a la siguiente interrogación ustedes responden si creo querida comunidad parroquial creen en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra si creo querida comunidad parroquial creen en Jesucristo su único hijo nuestro señor que nació de Santa María Virgen murió fue secundado resucitó desde los muertos y está sentado a la derecha del Padre si creo querida comunidad parroquial creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna si creo esta es nuestra fe es la fe de la Iglesia que desde ahora en adelante debe ir creciendo y fortaleciéndose cada día más a la siguiente interrogación responden si queremos querida comunidad ¿quieren seguir a Jesucristo camino verdad y vida? si queremos querida comunidad ¿quieren seguir a Jesucristo camino verdad y vida? si queremos con la alegría de esta noche santa de esta noche buena cantamos al Señor en torno al pesebre diciendo noche de paz noche de amor todos duelen alrededor solo vea mirando la paz de su niño el ángel y capaz José y María José María del pebre José María del pebre creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén noche de paz noche de amor todos duelen re de el gol solo velan tirando la paz de su niño en la piedra levantamos las velitas José María el bebé José María el bebé apagamos las velitas y ahora según nuestra oración universal hermanos unidos en santa alegría que es la alegría de la realidad roguemos al Señor por la iglesia por todos los hombres y por nosotros mismos por la iglesia de la cual somos miembros diversos para que liberándonos de nuestros egoísmos el Espíritu de Dios nos haga verdaderos testigos de esta gran noticia de salvación del mundo roguemos al Señor por el Papa obispos sacerdotes y misioneros para que el Señor les conceda la gracia de seguir conduciendo pueblo de Dios con un gran sero apostólico roguemos al Señor para que toda la familia humana se reúna en torno a quien viene a buscar y salvar a los que están alejados del camino correcto roguemos al Señor para que dé consuelo y fortaleza a quienes están lejos de sus hogares para los que están solos en esta Navidad les dé la dulce compañía del niño Jesús para los que sufren enfermedad fatiga esperanza y paciencia roguemos al Señor por los pueblos que sufren la causa de la guerra para que Dios aplaque odios modere ambiciones y sostenga los esfuerzos de los forjadores de la paz roguemos al Señor por los que sufren la escasez para que nuestra calidad esté siempre atenta a brindar servicio y nos preocupemos del necesitado y nos acompañemos con la alegría de nuestra Navidad roguemos al Señor por el año de la fe para que en nuestros corazones se reavive el fuego del amor de Dios y nos haga ser verdaderos discípulos y misioneros de Cristo roguemos al Señor pedimos al Señor por todos los ancianos adulto mayor en los hogares de ancianos de nuestra comuna de Pichidejo por todos nuestros hermanos enfermos que están en el hospital especialmente por la señora Patricia Cabrera por su pronta recuperación roguemos al Señor escucha complacido Dios Todopoderoso la oración del pueblo que te invoca al celebrar el nacimiento de tu hijo y concede cuanto te piden por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén asiento por favor en aquel tiempo los reyes hermanos ofrecieron al niño Jesús oro incienso y mirra guiados por una estrella fueron conducidos hasta donde estaba el niño hoy los jóvenes de la pastoral y jóvenes que recibieron el sacramento de la confirmación presentan los dones ante el altar ofrecemos caramelos en la expresión de que siempre seremos niños en nuestro interior alimentos no merecibles ofrecemos también alimentos no merecibles sabiendo que hay familias que no tendrán la Navidad como la nuestra frutos del campo ofrecen también los productos del campo frutos del trabajo y del esfuerzo de los hombres y mujeres que trabajan de sol a sol pan y vino ofrecemos pan y vino en conmemoración del cuerpo y la sangre de Cristo que fue derramada por todos nosotros para el perdón de nuestros pecados por los niños que empieza la vida por los hombres sin tento ni hogar por los pueblos que sufren la libertad lo que hacemos el vino y el pan va y vino sobre el altar son ofrendas de amor para y vino para y vino será después para y vino tu cuerpo y sangre señor para y vino sobre el altar por los pueblos Los que no te conocen, confesemos el vino y el pan. Pan y vino sobre la flor, solo plenar de amor. Pan y vino sobre la flor, solo plenar de amor. Pan y vino sobre la flor, solo plenar de amor. Tu cuerpo y sangre, Señor, por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad. Por los vivos y por los difuntos, confesemos el vino y el pan. Pan y vino sobre la flor, solo plenar de amor. Pan y vino sobre la flor, solo plenar de amor. Tu cuerpo y sangre, Señor. Orante, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre, recibe nuestra ofrenda en esta fiesta para que por este sagrado intercambio lleguemos a ser semejantes a aquel que unió a ti nuestra humanidad. Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Temos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, lleguemos al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Levantemos el corazón. Son fuertes, el moririo, digno de alabanza. Él es poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hosana ó Señor. Hosana, Hosana, Hosana ó Señor. Bendito es el que tiene en el nombre del Señor, por todos los ángeles cantamos para Él. ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ejecución de tu Espíritu, de manera que sean y se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y que damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia, Señor, te pedimos humildemente que al fin tu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en la noche santa, en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Benedicto, con nuestro Obispo Don Alejandro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hacemos memoria de todos nuestros familiares, amigos y conocidos, que en esta noche buena ya no están con nosotros, pero están en el cielo junto a Dios. Descansan en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vinieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Son a nosotros tu mal en la tierra, y en el cielo de nuestras maletas. Por gran gran tierra, como los vidos, por gran torno a nosotros. Dios Padre, 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 Dios Padre. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. A Jesús niño que ha nacido en Belén le pedimos que nos dé la paz, diciendo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, ni pasos teco, ni pasos toro, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, que esté siempre con cada uno de ustedes. Compartamos el saludo de la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los llamados a participar de esta cena! ¡Dichosos los llamados a participar de esta cena! Hoy, ante este humilde pesebre, Jesús niño revela su amor al mundo y su paz. En su ternura e inocencia de niño, deseo ablandar nuestros corazones, endurecidos por el odio, la maldad, la discordia y enemistades. Acerquémonos en esta noche de luz a la fracción del pan y vivamos este encuentro con aquel que ha nacido en Belén. ¡Gracias! 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 mano y le va a encender esa velita. Porque esta es una noche de luz, una noche santa, una noche de amor, una noche de paz. Y estamos felices y contentos porque el Señor ha nacido en Belén. Y somos los responsables de llevar esta luz al mundo, donde yo trabajo, donde yo vivo. Es la luz de Cristo que ilumina esta noche santa. Ahora yo le invito a mirar esa luz y mirar también al pesebre con un ojo en la velita encendida y con el otro ojo en el pesebre. Y pídale al Señor en el silencio de su corazón que esta luz le ilumine las profundidades de su vida. Todos necesitamos de esta luz. Gracias. 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 Local 16 en el silencio de nuestro templo, contemplamos el mismo silencio de aquella noche en que Jesús nació, en este pesebre. Y al ser, nos trajo la luz. Brilló la luz. representamos esa luz en este sitio encendido porque queremos que desde aquí brote la vida y desde nuestra selenación salgamos renovados y convertidos al Señor y convencidos de que la tarea es nuestra de que la tarea comienza hoy llevar la buena noticia como les dijo el ángel a los pastores les traigo una buena noticia les ha nacido el Salvador oremos su puesto de fe Señor y Dios nuestro llenos de alegría hemos celebrado el nacimiento de nuestra redención concéenos la gracia de una vida santa y llegar así a la perfecta comunión con él tú que vives y reinas por los siglos de los siglos a cada intención respondemos amén el Dios de infinita bondad que por la encarnación de su Hijo disipó las tinieblas del mundo y por su glorioso nacimiento iluminó esta santísima noche disipe las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes amén el que por medio del ángel quiso anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador llene de gozo sus corazones y los haga mensajeros de su evangelio amén el que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo les conceda la abundancia de su paz y de su amor y los haga participar de la Iglesia Celestial amén y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén hemos celebrado esta Eucaristía en el nacimiento del Niño Dios que demos en la paz y en la alegría del Señor con nuestra abelita en la mano nosotros vamos a venir a adorar al Niño Dios para llevar esa alegría en nuestro corazón a toda nuestra familia y yo les deseo que esta noche santa que esta noche de amor y mañana Navidad lo pasemos con los nuestros y seamos felices en la alegría del Señor que ha nacido noche de paz noche de amor noche de paz noche de amor es el momento en que toda la comunidad adora al Niño Dios que ha nacido en el portal de Belén como siglo de alegría y de gozo salimos a su encuentro en esta noche buena les invitamos a pasar y besarle sus pies con impresión de fe y paz en nuestro interior regresamos a nuestros hogares pensando que mañana es la Navidad vayamos cristianos que en nuestra alegría vayamos vayamos con fe a Dios hoy ha nacido Cristo nuestro hermano que nuestra reina que nuestro amor te acabe que nuestro ser te acabe oh Hijo de Dios unirnos pastores de justo un rebaño y lleven sus dobles al Niño a Dios nuestras ofrendas con amor llevamos que nuestra pecador que nuestro amor te acabe que nuestro ser grande oh Hijo de Dios bendiga bendiga la noche que nuestro largo el día bendiga la noche de Navidad desde un presente el Señor nos llama que nuestro apelador que nuestro amor te acabe que nuestro nos engarra oh Hijo de Dios vayamos cristianos que nuestra alegría vayamos vayamos con el amor hoy ha nacido Cristo nuestro hermano que nuestro pecador que nuestro amor te acabe que nuestro ser de la grande oh Hijo de Dios unidos pastores que dan su revalo y llevan sus dobles al Niño nuestras nuestras soprentas con amor llevemos que nuestro amor que nuestro amor te cante que nuestro ser apartado mañana tenemos misa a las doce y media de la mañana misa de la navidad del señor todo el que desee una misa a las once y media de la mañana la misa de la navidad del Señor Feliz Navidad les desean nuestro cura párrafo los agentes pastorales y la pastoral juvenil señor doña maría aquí les traigo a mi piso señora doña maría aquí les traigo a mi piso para que me escala luna cuando lo es su íntimo a ron a ron 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 ¡Gracias! Arrú, arrú, duérmete niño Jesús Arrú, arrú, duérmete niño Jesús Hola Doña María, tenés que acercarme un poquito Hola Doña María, tenés que acercarme un poquito Sin despertar al niño, besarle sus pies sentidos Arrú, arrú, duérmete niño Jesús Arrú, arrú, duérmete niño Jesús Señora Doña María, aquí le traigo a mi invito Señora Doña María, aquí le traigo a mi invito Para el que me está la cuna, cuando yo le suplico Arrú, arrú, duérmete niño Jesús Arrú, arrú, duérmete niño Jesús Hola Doña María, tenés que acercarme un poquito Hola Doña María, tenés que acercarme un poquito Sin despertar al niño, besarle sus pies sentidos Arrú, arrú, duérmete niño Jesús Arrú, arrú, duérmete niño Jesús Amado idea Amado día Señor Amado día María, tu apellido entreledrida Que eres tú, arru, arru, muérdete niño, que eres tú Agradecemos a TV Chilenos, toda la red online, canal 54 Y hace posible que este servicio llegue hasta sus hogares Y FOM movero, azul, 괜찮아 citoyen, cariño, que eres tú Agradecemos a TV Chilenos, toda la red online, canal 54